El gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Gobernador, muchas gracias. Al contrario, un saludo a todos ustedes. Nos puede poner al corriente sobre el caso de las investigaciones contra su antecesor, César Duarte, por favor. Bueno, hemos continuado con la operación a la que le hemos denominado Justicia para Chihuahua. La investigación que ha venido integrando el expediente en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y de la red de corrupción política que tejió a lo largo de su gobierno para no solamente quebrantar las finanzas estatales, sino desgar recursos públicos cuantiosos en beneficio personal y de sus principales allegados. La operación tiene hoy siete detenidos, funcionarios de su más cercano ámbito de operación, acusados por diversos peculados, el delito de peculado, a través de diversas operaciones de desviación de recursos. Obviamente, la principal que fue el facturar a empresas fantasmas, inexistentes, cuantiosos recursos públicos de Chihuahua, con los que se pagaron, obviamente, para ser desviados a distintos fines. Esta operación continúa con varios expedientes en distintos ámbitos, también el del peculado electoral. El próximo 23 de junio, el exgobernador está citado por un juez federal para tomar su declaración sobre la acusación que la CEPADE le ha realizado en torno de la desviación de recursos públicos hacia el PRI. Esperemos que, como él mismo lo había ofrecido, señalado, comparezca ante el juez federal para responder de los cargos que la Secretaría de la Función Pública del gobierno de Chihuahua formuló ante la CEPADE por este delito. Independientemente de las investigaciones que siga la federación, ¿qué es lo que le dice su fiscalía, el exgobernador? Duarte, ¿está todavía en Estados Unidos? ¿Se sabe algo de eso? Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, permanece en Estados Unidos, en la ciudad de Paso, Texas, en donde tramita una solicitud de residencia permanente y en donde espera la respuesta de las autoridades migratorias de los Estados Unidos. Ese es el estado de la información última que nosotros tenemos. Correcto. Ahora, y por otro lado, y para aprovechar la presencia de usted en nuestro programa, gobernador, ¿cuál ha sido su evaluación en relación a lo que ha emprendido el gobierno federal sobre la defensa de periodistas, concretamente en las últimas horas, además de ofrecer recompensas, pues avanzar en la defensa del trabajo periodístico, muy concretamente quizá en su estado? Bueno, nosotros, como ustedes saben, hablamos en este momento de una acción de colaboración con el gobierno federal, o hemos solicitado, perdón, una acción de colaboración con el gobierno federal, hemos prácticamente concluido las investigaciones en torno del asesinato de la periodista Miroslava Pritch, tenemos la investigación sólida, muy, muy sólida, en torno de este asesinato, hemos pedido la colaboración del gobierno federal, espero que la oferta que se hace en torno de una recompensa, pues también contribuya a consolidar esta investigación, y el objetivo que tenemos es capturar a los responsables. Correcto. Gobernador Javier Corral, gracias. Al contrario, un saludo a todos.